Después de poco más de un año de confinamiento, el Tecnológico de Monterrey concluirá el mes de mayo con aperturas graduales en el 90% de sus campus de todo el país. A través de un comunicado se informó que lo anterior será válido para iniciar el periodo académico de verano y semestre agosto-diciembre 2021 en modalidad híbrida bajo estrictos protocolos de seguridad de higiene. Como parte del modelo Hi-Flex Mastec, la institución destacó lo siguiente. En el proyecto presencial se indica que el 100% de los alumnos inscritos podrán acudir presencialmente con un aforo limitado que aplica para algunos grupos. En el modelo híbrido habrá clases presenciales y a distancia alternando a los estudiantes. En el plan remoto habrá clases a distancia por lo que dure el curso que se transmitirán a través de herramientas tecnológicas. Sin importar la opción seleccionada, los alumnos podrán participar en actividades de bienestar, servicio académico, social, prácticas de laboratorio y talleres. Entre las medidas de prevención destaca el monitoreo de aguas residuales, la aplicación de pruebas PCR de saliva aleatorias y focalizadas, ventilación e instalación de filtros con tecnología, cafeterías con servicio solo para llevar, aforo y señalización conforme a las normativas. Cabe mencionar que desde enero del presente año se ha realizado ya la reapertura gradual en 16 campus y 8 preparatorias. Tele diario Alexandra Mao.